Cantaba a la orilla del río Conchos, con su escudo y tibio poncho La noche la acariciaba, su cantar esto afirmaba El río no se va a secar, pues lo voy a alimentar Con la lluvia de mi llanto, el hechizo de mi canto Su corazón va a curar Y a mí le oro, y yo a mí le oro Toda la noche cantó, dulces lágrimas caían Y el ritmo sonaba y crecía, pues la sirena lloró Hasta que el sol derramó, su luz sobre el nuevo día Que el río Conchos se veía, de andré fuerte y desbordado Pues bien lo había alimentado, a qué hacer de fantasía Al amorosa sirena, nunca se le ha vuelto a ver Pero si llega a llover, y de nuevo el río se llena De seguro es la sirena, que su llanto da la ofrenda Y con su cantar en prenda, al río Moncho se alimenta Según la segura encuentra, esta mágica leyenda Y con su cantar en prenda, que su cantar en prenda Y con su cantar en prenda, que su cantar en prenda Y con su cantar en prenda, que su cantar en prenda Y con su cantar en prenda, que su cantar en prenda Y con su cantar en prenda, que su cantar en prenda Y con su cantar en prenda Y con su cantar en prenda, que su cantar en prenda Y ya mi leo, y ya mi leo.